¿Qué has hecho? Pero si tú eres la invitada. Buenos días. Desde luego que lo son. Iba a preparar el desayuno. Pues debería haberse levantado antes y reclamado la cocina. Ahora no toque nada. Siéntese y a desayunar. Pero es mi cocina, no me parece bien. ¿Qué estás buscando? Busco un cartel que diga cocina de Jatice. Señora, ¿para qué he venido aquí? Para ayudarles, para limpiar y cocinar para ustedes, para eso mismo. Pero yo no estoy enferma. Me bajó un poco la tensión ayer, pero ya estoy perfectamente. Buenos días. Buenos días. ¿Qué mesa tan buena has preparado, Jatice? Parece que va a haber una fiesta. Yeida lo ha preparado todo. ¿De verdad? Qué buena mano. ¿Verdad que sí, Jatice? Pero qué encanto de hombre eres. Ven aquí. Buenos días. Venga, siéntate a desayunar. Siéntate. He pensado que luego tenemos que llamar a los amigos de Sirín uno por uno. Los llamé ayer. ¿A todos? No tiene muchos, la verdad. ¿Llamaste a su amigo Leven? Sí, fue al primero al que llamé. Hacía mucho tiempo que no se veían. Me dijo que preguntaría en la academia de pintura. Pero con alguien tiene que estar. Tiene mucho dinero. Puede haberse quedado en un hotel. Deberíamos llamar y preguntar. Pues ya me dirás, hay miles de hoteles en Estambul. Yo digo que mi idea es la mejor. Hacerlo público. Señora, debe ir a un programa de televisión y pedir ayuda para encontrar a Sirín. Porque si no aparece, entonces su hija Bajar morirá. Y Sharp lo verá y vendrá aquí. ¿Y la vamos a dejar morir por la posibilidad de que él lo vea? Si lo hacemos así, Sirín ya no podrá negarse. Si no le dona su médula, la gente no se lo perdonaría. Así que no podría volver a poner un pie en la calle. Jatice, ¿no es tu teléfono? Mi teléfono, sí. Puede ser Bajar. O puede que me esté llamando Sirín. ¿Quieres un poco de pepino? Después de desayunar debemos ir al hospital. No, de eso nada. Tú te quedas en casa a descansar. Además, podría venir Sirín sin avisar para recoger cualquier cosa. No se nos puede escapar. Tienes razón. Jatice, mira lo que dice Jada. ¿Qué ocurre? Señora, ¿es algo de Bajar? No, no. Me han llamado del trabajo, del hotel. Oh, casi me da otro infarto. ¿Y qué te han dicho? Dicen que estoy despedida. ¿Qué ocurre? Sí. ¡Gracias!